Un poco más hacia arriba Oye, no me hagas nada Te voy a matar Oye, no, me estás matando Eres una mosca de mierda A ver aquí, ¿qué estás haciendo? Vamos, largo, muere Sí Llegaron muchas Oye, no, vámonos de aquí Lárguense, moscas de mierda Vamos, fuera Lárguense Pero qué divertido ¿Te gusta? Sí Vamos No, a mí no me gusta Me da mucho miedo Ayúdenos, por favor Ayúdenos Estos humanos de mierda Me van a, me van a hundir Juguemos un poco de hockey Vamos, toma Oh no, este hielo se está rompiendo No, nos vamos a hundir A ver, a ver No ¿Y tú tampoco? ¿Seguimos investigando? Creo que encontré algo Oh, sí Es una maldita linterna No, auxilio, no, no lo hagas Oye Toma, vamos Déjame Sí No Que no lo hagas, idiota No No Oh Qué linda No me veo tan linda Está maquillado Qué linda soy Sí, me gusta Pero no te voy a pagar Toma Lo tomaré Sí Me voy a zapar de esta Tengo el oro Es todo mío Es mío Esto se ve delicioso Oye Humanos de mierda Vamos a leerse No, 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 no Ah, 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 oh, oh